On Tape On Tape es un formato de grabación dentro del estudio, en cinta abierta, donde registramos la música de artistas que tocan en vivo. Más que nada nos interesó la propuesta porque los otros discos están grabados en digital. Era una oportunidad muy buena para usar lo analógico dentro de la música que nosotros hacemos. La guitarra la siento muy afilada. Necesitamos re-ecualizar para que lo que querés allá pase acá. Me encantó como quedó el cuerpo de la batería, el cuerpo del bajo. En la década de los 60, 70, las bandas sabían que iban a grabar una canción que era un momento único y que era irrepetible. Entonces, contamos hasta tres, tocamos la canción y eso es lo que queda. Una chica se flashea con otra chica. Esa es la canción. La canción. La canción.